Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En el viejo balcón frente al golfo de Tailandia Un hombre abraza a una mujer sin contener el guanto Se despide una vez más vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Siento más que nunca tuve el amor Una luz entre las sombras como el brillo de una estrela Va dejando larga estela como espuma tras el barco Una vieja melodía se escucha en el gran piano Llena de melancolía canción que recuerda tanto Todo gira y entorno Hay el han pasado largos años Hay lágrimas en sus ojos Vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Pronto voy le dará a su tierra A su patria tan querida Dejana en América gloria Y el eco de su voz divina Le acompañan la mirada De unos ojos muy cerquianos Que le ayudan a olvidar Ese mundo que ha dejado Ese mundo que ha dejado Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Te quiero tanto amor 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 Gracias.